O sea, en Argentina existe una ley que es modelo, que existe desde el 2012, que es la ley que pena al femicida con prisión perpetua. Punto. Es así. Digo, hay leyes, hay gente que ha estudiado el tema, hay leyes al respecto. Digo, son crímenes de odio y eso es lo que no termina de entenderse. Y hay, no sé, yo veo que después de toda la efervescencia feminista de estos últimos años, de, no sé, de la ley del aborto, de un montón de conquistas y de visibilizaciones y tal, hoy, viste, otra vez veo, no sé, como cosas como las nenitas que se hacen las uñas, o que se maquillan. Digo, otra vez como volver a foja cero es bastante... ¿Sientes que se ha metido un cambio para atrás? Totalmente, sí. Muchas veces, por suerte, hemos podido terminar hablando de que también estos patrones machistas les hacen daño a los propios varones, ¿no? Porque también están llenos de normas, llenos de cosas que hay que hacer para ser un varón, y hay un montón de cosas que no podés hacer si sos varón, ¿no? Entonces, también como que los chicos, los varones, entiendan que también para ellos es limitante el patriarcado. El podcast librero llega gracias a Busca Libre, todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia. Tres hombres van de paseo, van a pescar, sacan una raya y una vez que la han pescado, la agarran a balazos. Estas son las historias que cuenta Selva Almada o el tipo de historias que cuenta Selva Almada, quien tengo el gusto de tener aquí el día de hoy. Selva, bienvenida al buen librero. Hola, ¿cómo estás? Este tipo de violencia, ¿la hemos normalizado? ¿Hemos normalizado la violencia a través de este tipo de rituales? Esto que cuento está, bueno, en una novela que se llama No es un río. Sí, es la primera, es la escena con la que abré la novela. A mí me impactó mucho cuando me enteré que así era como se pescan las mantarrayas gigantes, bueno, las del río por lo menos, que bueno, se las va trayendo con los anzuelos y cuando están saliendo a la superficie les disparan. Me pareció como una escena súper violenta en un contexto que uno puede pensar un poco más bucólico, como es la pesca, el silencio que supone la pesca, bueno, que apareciera ahí un arma de fuego y que así se matara al pez, en este caso este pez medio extraño. Y cuando lo escuché, de hecho después fui y busqué videos en YouTube porque dije, ¿será así? Bueno, y encontré videos que efectivamente es así. Dije, bueno, esto acá hay para contar una historia, o acá hay algo que me interesa ver qué pasa si escribo un relato de ficción a partir de esto que escuché. Y sí, es la naturalización de la violencia, claro, en rituales como la pesca, que son, yo me crié en un lugar que se llama justamente Entre Ríos, literal, porque literalmente la provincia está rodeada de ríos, entonces la pesca es una actividad muy habitual, como manera de ganarse el sustento, pero también como hobby, como entretenimiento, y es algo que convoca a los varones, las mujeres, quizás en los lugares, en los pueblos de pescadores también pescan las mujeres, pero es como una actividad económica, una actividad de economía doméstica, pero como entretenimiento, en general, es una actividad que realizan los varones. Hay algo de rito de iniciación también, mi padre siempre ha ido de pesca, tiene su grupo de amigos con los que van a pescar, y hay algo de que cuando el hijo varón, no sé, ya tiene 10, 12 años, puede acompañar al padre en estas excursiones, entonces hay algo también de rito de iniciación masculina. Hablas de ritos de iniciación de la masculinidad, y qué hay con los ritos de iniciación de la feminidad, por ejemplo, aquí hay, por ejemplo, en el Perú se asume que el rito de iniciación es justamente la fiesta de 15 años, la presentación en sociedad, pero ¿cuáles son los que a ti te tocó vivir o son los cuales tú estuviste cerca? Porque esta marcada diferencia de género se hace a través de ese tipo de cuestiones. En Argentina también está la fiesta de 15 como inicio de algo nuevo en la vida de las mujeres, o como el paso de ser una niña a ser mujer en sociedad. Eso existía en mi adolescencia, todas mis compañeras tuvieron su cumpleaños de 15, que era con el vestido, con la fiesta y todo eso. A mí nunca me interesaron esas cuestiones así como más sociales. Lo que me da un poco de estupor es que sigue existiendo. O sea, habiendo pasado, no sé, feminismo mediante, movimientos como Ni Una Menos, visibilización de la violencia de género, visibilización de la objetualización de la mujer, las chicas de hoy, en 2024, siguen teniendo su cumpleaños de 15, por lo cual me parece horroroso. Ahora, bueno, hay algunas también que optan por irse de viaje, bueno, otras también. Bueno, las que tienen más plata pueden irse de viaje. Claro. Igual, bueno, son también, igual siguen siendo ritos estúpidos aunque fuera irse de viaje, ¿no? Pero, sí, y hay, no sé, yo veo que después de toda la efervescencia feminista de estos últimos años, de, no sé, de la ley del aborto, de un montón de conquistas y de visibilizaciones y tal. Hoy, ¿viste? Otra vez veo, no sé, como cosas como las nenitas que se hacen las uñas o que se maquillan. Digo, otra vez como volver a foja cero. Es bastante... ¿Sientes que se ha metido un cambio para atrás? Totalmente, sí. Siento que sí y que, a ver, tampoco hay que ser tan... Yo vivo en Buenos Aires hace 24 años, pero tengo mucha relación con mi provincia, por ejemplo, porque mi familia sigue viviendo allí. Y también hay una cosa que es verdad que cuando, no sé, por ejemplo, todas salíamos a la calle con el pañuelo verde y tal, en Buenos Aires o en las grandes ciudades de Argentina pensábamos que había una... que todas las chicas adolescentes pensaban lo mismo y que todas estaban a favor del aborto. En cambio, vos ibas a mi pueblo, por ejemplo, y había como una mirada burlona hacia el pañuelo verde, por ejemplo, ¿no? Como la española... Me acuerdo así de escuchar en una mesa familiar que se hablara de las pañuelitos verdes como algo despectivo. Entonces, bueno, a partir de la asunción de este nuevo gobierno, todo eso se ha habilitado, ¿no? O sea, el presidente diciendo que el aborto es un asesinato, se habilita desde la propia conducción del país, desde sus funcionarios, desde el presidente que pone likes a cosas que no puedes creer en Twitter. Se habilitan esos discursos, se habilitan nuevamente los discursos de odio, la transfobia, la homofobia. Todo eso está habilitado desde el propio Estado. Entonces, bueno, es un retroceso espantoso. En ese sentido queda seguir resistiendo. Bueno, sí, y seguir tratando de, sí, de, bueno, no sé, de también recuperar el concepto de libertad, que no es tampoco el que han acuñado del gobierno. Que es una palabra muy manique además, ¿no? Sí, creo que hay que resistir con la libertad de pensamiento. Exactamente. Ahora, pienso en los diferentes tipos de violencia que existen. Y uno podría decir, claro, la violencia física, la agresión, la violencia psicológica están. Pero hay violencias que se normalizaron durante muchísimo tiempo y por ahí recién ahora se están visibilizando. Por ejemplo, este es el primer libro que leí de Selva, que se llama Chicas Muertas. El hecho de que por ahí haya un adulto con una chica adolescente estaba normalizado y se asumía como que era normal y que estaba bien. Pero no está bien, pues. O sea, se asumía como que era alguien que te estaba ayudando. Y eso también es un tipo de violencia que la gente ha normalizado y que ahora, pues, de repente, gracias a la literatura, los movimientos que han surgido, nos estamos viendo y decimos, oye, esto no está bien, ¿no? Sí, también se normalizaba desde la publicidad, desde la televisión, desde las telenovelas, ¿no? Había como, por ejemplo, en Argentina, en los, qué sé yo, fines de los 70, 80, principios de los 80, había una telenovela que era muy bueno. Todo el mundo veía esa telenovela donde el protagonista arreglaba a las mujeres a cachetazos, ¿no? ¿Qué novela era? Amo y Señor. Amo y Señor. O sea, el título también más revelador no podía ser. O sea, el título era bien literal de lo que pasaba en la telenovela. Y sí, ya era como, bueno, no sé, reclamos de pareja, pa, pa, cachetazo limpio. Y bueno, y veíamos esa telenovela y estábamos todas enamoradas de ese galán. Sí, imagínate. Entonces, sí, todo eso que estaba, que estaba muy arraigado, porque no es que con cinco años de feminismo, diez años de feminismo lo solucionas, ¿no? Son patrones que están tan enquistados en la sociedad que, bueno, todo llevará años y lleva tiempo, años, décadas. Y lo más decepcionante, lo más frustrante es ver que donde se había empezado a movilizar ciertas cosas, donde los propios varones empezaban a pensar sobre sus acciones puntuales. Todo eso ahora parecería que va a volver hacia atrás. Que tiene que ver un poco con esto que tú mencionabas al inicio, ¿no? Se asocia la masculinidad automáticamente a la violencia, ¿no? Como si el rito de iniciación tuviese que ser el demostrar virilidad mediante la matanza, el rifle o la pistola. En ese sentido, por ejemplo, tiene también el asado o algo de esto también, ¿no? El hecho de pronto prender un fuego, ponerle carne, ¿no? Y el otro día, no recuerdo qué activista argentina era la que había colocado esto. Es una imagen también bastante perturbadora, ¿no? El hombre haciendo la carne, la mujer trayéndole cervezas y quedándose callada porque el hombre tiene que estar concentrado y a quien aplauden además es a él. Sí, claro. No al otro. Claro, sí, sí, le aplauso para el asador. Sí. Bueno, a mí igual me gusta mucho comer asado. A mí también. Acá, bueno, trato de reproducir el asado latino, pero no tal cual. Ese ritual lo voy a decir. Ese ritual sí. No, igual yo puedo hacer asado también. De hecho, puedo hacer el fuego. Sí, sí. A veces me invitan para hablar de chicas muertas en las escuelas secundarias con adolescentes y siempre es como que se da una cosa que es, bueno, son colegios mixtos, ¿no? Hay chicas y varones. Entonces como que hay mucha atención y ganas de que yo vaya expectativa de parte de las chicas y como para los chicos es como que embole, tengo que estar acá, ¿no? Entonces siempre en algún momento yo les digo, porque los veo que están como, nada, con el teléfono mirando para otro lado, como no tengo nada que decir de este tema porque no es para mí. Es un libro que se llama Chicas muertas. Es para las chicas, ¿no? Como eso sería un poco la lógica. Y bueno, muchas veces, por suerte, hemos podido terminar hablando de que también estos patrones machistas les hacen daño a los propios varones, ¿no? Porque también están llenos de normas, llenos de cosas que hay que hacer para ser un varón y hay un montón de cosas que no puedes hacer si sos varón, ¿no? Entonces también como que los chicos, los varones, entiendan que también para ellos es limitante el patriarcado. Porque no nos permite mostrarnos vulnerables también, ¿no? O sea, y eso... No, claro. Bueno, es la típica de no llores, no sos una nena. Cuando hay un nene chiquito que se golpea y llora y los padres, la madre, los tíos, las tías, las abuelas diciéndole, dejá de llorar, no sos una nena, ¿no? Como ese tipo de cosas. Y ahora que se llame a esto generación de cristal, ¿qué te produce? Bueno, no... Sí, no sé bien cómo es lo de generación de cristal. Supuestamente que es una generación que se ofende absolutamente por todo cuando en verdad siempre fue normal. Y es que en ese siempre fue normal está el cuestionamiento, ¿no? Claro, no... Sí, yo creo que por ahí lo de generación de cristal lo veo también más... O sea, no tanto por ese lado, sino como... Que sí creo que... Que ha habido una... Bueno, obviamente estamos hablando de lugares donde no hay cosas más urgentes, ¿no? Pero donde hay una sobreprotección de los niños, de que el niño no se sienta frustrado. Entonces, todo se conversa. Como los padres, que son los adultos, no pueden decir tal cosa para que el niño no se enoje y entienda que no puede meter los dedos en el enchufe porque se puede morir, ¿no? Digo, hay un montón de cosas que creo que tienen que ver con la pedagogía de ciertos padres que sí creo que ahí va lo de generación de cristal porque pienso, estas personas cuando sean, ni siquiera adultas, pero cuando sean adolescentes se van a frustrar por cualquier cosa, ¿no? Porque es como que todo está dado y todo está... El mundo es suyo. Y no, la verdad, el mundo no... Justamente, bueno, es... ¿Quién decía? El mundo es ancho y ajeno. Es decir alegría. Es decir alegría. El mundo es ancho y ajeno. Entonces creo que lo de generación de cristal también es porque, la verdad, la frustración va a ser muy grande por esas personas el día que sean adultas. No sé si tiene tanto que ver con la deconstrucción. Bueno, sí, o sea, porque por ahí, o sea, sí siento que el dolor es lo que nos hace crecer, de cierto modo, o sea, no el dolor dado de manera que te impida avanzar, sino el dolor asumido como parte de un aprendizaje, ¿no? Bueno, la Iseka, que es mi maestro, o sea, murió, pero sigue siendo mi maestro, él tenía una teoría, él defendía mucho los cuentos infantiles tradicionales, ¿no? Tipo, bueno, los hermanos gris, los reales, ¿no? Los que Disney había edulcorado, que eran muy crueles. O sea, las versiones originales de esos relatos infantiles son extremadamente crueles. Y él decía que tenían una función pedagógica, que justamente esos relatos venían a decirle a los chicos que el mundo era un lugar peligroso y que había que tener cuidado y que había que prestar atención. Bueno, yo creo un poco eso, creo que ahí, no sé, la literatura, el relato, aún los relatos orales, por ejemplo, las leyendas, ¿no? En mi pueblo había una leyenda cuando yo era chica de un ser que salía a la hora de la siesta y que si vos estabas fuera de tu casa te podía atrapar y llevar, que, bueno, cosas que eran para que durmamos la siesta, obviamente, para que los adultos puedan dormir la siesta y descansar. Pero sí creo que esos relatos, no sé, a mí he crecido con esos relatos y creo que me han abierto el panorama. Es decir, bueno, pasan cosas. En el mundo pasan cosas malas. Pasan cosas buenas también, por suerte, pero pasan cosas malas. Por suerte hay algunas que pasan bien. Por suerte hay cosas buenas, pero también hay muchas cosas malas. Pienso, o sea, por ejemplo, cuando hablas, o sea, en tus novelas, no sé por qué tengo esta impresión de estar justamente en el interior de la Argentina, pero al mismo tiempo en un reportaje de Discovery Home and Health. O sea, este Estados Unidos, o sea, metido, o sea, donde no pasa absolutamente nada y de pronto hay crímenes, o sea, que merecen la atención de la prensa, pero es un ratito nomás, o sea, porque de ahí te das cuenta que pasan 20, 30 años sin que capturen al asesino y al final por un error en la condena o algo recién aparecen. Tiene esto también que ver con la invisibilización, ¿no? Hay violencias que son más mostradas que otras y casos a los cuales se les presta más atención que a otros, ¿no? Sí, también tiene, bueno, es la cosa que aún con las redes sociales y eso no ha dejado de tener vigencia, que es como la espectacularización de la televisión, ¿no? Ahora en Argentina hay un caso terrible que justamente ocurrió en un pueblo muy pequeño del norte del país, que es la desaparición de un nene, la desaparición de Loan, que es un nene de cinco años que estaba en una reunión familiar, salieron otros niños y unos adultos a buscar naranjas a un lugar como en el campo y él desapareció. Esto fue hace 40 días, un poco más. Durante los primeros 30 días, 35 días, todo el tiempo, la televisión, los diarios, Loan, en cualquier canal que pasaras, la búsqueda de Loan, la investigación, el rastrillaje, los perros que buscaban cadáveres, bueno, todo así, ta, 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 metieron preso a este, ta, ta, la vida de cada uno. Ahora de repente, o sea, el niño no apareció, y de repente ya cada vez se habla menos, ¿entendés? Como esto que decís, ¿no? Como que de repente se pone el ojo en un lugar que nadie sabe ni dónde está en el mapa porque pasa una tragedia espantosa como la desaparición de un chico, pero después también, como bueno, va perdiendo y aparece el día, ahora están las olimpiadas, entonces, bueno. Y se habla más, o sea, del atleta, o sea, que justamente... Se habla más de la atleta que todos daban por trans, pero al final es una mujer y no sé qué. Y de hecho, lo mismo pasa con los casos de femicidio, o sea, desde la pandemia, esto ya lleva varios años, pero dejan de aparecer en las noticias, como dando una falsa impresión de que ya no sucede, ¿no? Y después, a fin de año, cuando se hace, hay un lugar que se llama La Casa del Encuentro, que es la que empezó a hacer, esta organización empezó a hacer la estadística de femicidios hace muchos años, cuando sale la estadística del año, ves que no ha variado, que no se movió la aguja, que sigue habiendo casi un femicidio por día, o sea, o cada 28 horas, que es prácticamente uno por día, y que eso no ha variado, y sin embargo, no sale más en la televisión, no sale más en los diarios. Excepto, como siempre, está la víctima buena, entonces, siempre hay algún caso que llama la atención por algo, por ejemplo, ahora hace poco el caso de una influencer, estudiante de abogacía en Córdoba, que fue asesinada por su amigo, compañero de la facultad y tal, y bueno, ahí tuvo un poco más de prensa, porque, por la historia, porque eran dos chicos de clase media alta, estudiantes, universitarios, ella era influencer de las redes sociales, bueno, como había una cierta cantidad de características que hacían más interesante el caso de la prensa, pero prácticamente no se habla más de femicidio en los diarios, desde hace, y esto no es de ahora, o sea, no es desde este último año, sino desde hace dos o tres años, desde la salida de la pandemia, o desde la pandemia, no se habla más de femicidio. Y de ahí aparece justamente una jugada, que es el lugar seguro de muchos, ¿no? Pero los hombres los matan igual que las mujeres, y nada que ver, pues. Bueno, ese es un discurso que siempre ha circulado, que básicamente sale de la ignorancia, o de no entender que el femicidio es un tipo especial de crimen, porque tiene que ver con el odio de género. Entonces, que en la estadística diga que mueren, no sé, 300 hombres por año, bueno, pero las causas de muerte de esos hombres probablemente sean accidentes de tránsito, no sé, casos de inseguridad, de robos, asaltos, cosas así, peleas con otro hombre, no sé, en un bar o lo que fuera. Digo, bueno, no, nadie, no es que una mujer va y mata a un hombre por ser hombre. Entonces, eso como que no termina de entenderse, me parece, en la sociedad. Desde no entender simplemente el privilegio, o sea, yo sé que voy a ir caminando por la noche, me pueden robar, incluso me pueden matar, pero de repente no voy a sufrir una agresión sexual. Probablemente no, claro. Y eso, o sea, entender solo esa diferencia a muchos, dice, pero las estadísticas son las estadísticas, pero no se trata de estadísticas necesariamente. En este caso no se trata de estadísticas, porque bueno, por eso está tipificado también por la ley, o sea, en Argentina existe una ley que es modelo, que existe desde el 2012, que es la ley que pena al femicida con prisión perpetua. Punto. Es así. Digo, hay leyes, hay gente que ha estudiado el tema, hay leyes al respecto, digo, son crímenes de odio, y eso es lo que no termina de entenderse, ¿no? O que no queremos terminar de entender, básicamente. Y bueno, y en este contexto donde desde el propio gobierno se cuestiona que realmente exista o no el femicidio si matan más hombres que mujeres por año, entonces, ¿qué puede quedar para la gente que no está en tema, que no le interesa, que se niega un poco a ver determinadas cosas porque le conviene, porque bueno, ya es una manera de vivir y de educación y de lo que fuera. Es tremendo, ¿no? O sea, yo por ejemplo me remito otra vez a chicas muertas y uno de los casos que más recuerdo es el de esta mujer que fue secuestrada el día de su boda, que fue violentada y que fue ultrajada justamente esa misma noche, ¿no? Y que este tipo de ataques ocurran, pues me iba a pensar cuál es el límite realmente de la violencia del ser humano, ¿no? Sí, no tengo respuesta a eso. También me provoca, ahora estoy leyendo un libro, una ficción, una investigación periodística sobre el equipo de antropología forense en Argentina, que bueno, que es el equipo que ayudó a identificar muchos restos de desaparecidos de la dictadura y bueno, también ha trabajado en otras partes del mundo. Y en esta primera parte, bueno, el equipo se forma justamente para identificar restos, fosas comunes y tal, buscando a los desaparecidos. Claro, y se cuentan cosas de cómo se encontraban los restos, no sé, una mujer completamente acribillada, con signos de haber parido en cautiverio, que todo esto también viene aparejado con la búsqueda de los bebés robados y tal. Y como volver, estos relatos como vuelven a revivirme a mí los relatos de la extrema violencia de la dictadura, de la última dictadura argentina. Y entonces, claro, tu pregunta, ¿hasta dónde puede llegar la violencia? Y bueno, tiene, realmente, parece que los límites siempre pueden correrse un poco más. Y la frialdad también para describirlos, ¿no? O sea, cuando uno lee un análisis forense es hombre, mujer, vivir rojo, claro. Eso tiene que ver con el trabajo que, con el trabajo, ¿no? Pero, bueno, nada, eso, realmente no sé, no sé si se puede dimensionar hasta dónde puede llegar la violencia. En ese sentido, ¿qué es lo que aún hoy, luego de haber escrito tanto a propósito del tema, le aterra a Selva Almada? A mí me, o sea, me aterra como la falta de, no sé, de conciencia, ¿no? Me aterra, me aterra que hayamos estado 10 años hablando fuertemente del tema, por ejemplo, de la violencia de género, de la transfobia, de la lesbofobia, y que todo eso que hemos hablado y sacado a la calle y hecho manifestaciones y hecho carteles y consignas y libros y tal, que todo eso ahora se esté resquebrajando y se esté poniendo en duda y se esté minimizando y es el desprecio, el desprecio sobre el desprecio a los pobres, o sea, el desinterés de un país sobre temas que para mí son urgentes y ni llegamos a hablar de la ecología, ¿no? Y de la minería y de los agrotóxicos y de cómo mucha gente muere a causa de cánceres y enfermedades traídas por los agrotóxicos que solamente enriquecen a unos pocos. Todo eso me da miedo, muchas cosas. Principalmente el futuro asusta bastante, ¿no? El futuro asusta bastante, sí. El futuro del mundo, del universo. Bueno, muchísimas gracias por haber venido al programa Selva. Para mí es un gusto tenerte aquí en Lima. ¿Es la primera vez que vienes a Lima? No, ya estuve dos veces antes. Siempre por la feria. Igual ahora hacía bastante tiempo, varios años que no venía. Así que bueno, ya saben, recomendaciones, no es un río y chicas muertas, lecturas que estremecen porque son reales. Nos estamos viendo la próxima semana a la misma hora por el mismo canal, pese a muchos con el mismo conductor. Gracias. 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 Gracias.